Bastantes FPS gratis Street Center Que es el que sigue los precios En Alemania y Austria Los mayores tenderos De Alemania y Austria Esta es la evolución de precios De Nvidia y de Radeon Con sus gráficas Y se detuvo la caída de precios Subió los precios, bajaron Y llegó hasta ahí la bajada No continuó bajando bruscamente Estabilizó en 150% El MSRP Así que veremos Que ocurre Que ocurre con los precios Si se estabilizan en ese nivel Del 150% Del MSRP O si continúan cayendo Pero ya no toca esperar más Interesante también Que se dio vuelta Los precios de AMD Versus Nvidia Si se fijan Nvidia fue siempre más cara que AMD Desde que se lanzaron A fines del año pasado Y se han cruzado Digamos Se han cruzado ahora Siendo AMD más cara O más costosa Siendo AMD más cara ¡Suscríbete!